Wow, qué hermoso es el color de uñas, ese azul Y cómo se mueve, qué es impactante, demasiado hermoso Es como brujería, ese me encantó Uy, naranja y rosa, amo esa combinación Es que ustedes saben que a mí me encanta el rosa Ay, miren acá, esto es como muy para el verano Amé Oh wow, la super uña, fue la bien larga Ok, no sé si me haría ese diseño de uña tan largo Pero de la Spiderman Eso sí está demasiado cool Aparte, ¿podemos hablar de esa transición? Disculpe mi amor, la transición de uñas triunfando Las uñas de vainilla cromadas Uuu, qué bonita pero qué elegancia Amo, y amo la forma de esas uñas Yo quisiera tener las formas así La forma de las uñas Es demasiado hermoso Las uñas para que parezcan de cómic Wow, hace que todo el dedo parezca de cómic Estoy como, ¿será que eso es un pastel? Saben nuestros videos de real o pastel Estoy como que pastel Wow, ¿qué? Esto parece la uña así como de la realeza Mi amor, se pasó Eso está increíble Platinada Ay, qué bonito con rosado Dijo, me voy a pitar la uña rosado Y el dedo pues también rosado Todo rosado Me encanta Ay, modo hombre Eso a mí me gusta mucho Qué hermosa La amo Uy, miren esta forma de uña ¿Cómo que se llama esa forma de uña? Almendra Creo que se llama Los que sepan de uña, comentenme Qué bonito el rojo Miren estas Estas son con brillo Se pasan Qué uña tan hermosa Así de brillante Oh, por Dios Le ponen este diseño de flores Necesito que alguien me haga este diseño de uña Por favor Si hay un profesional de las uñas aquí Necesito ir ¿Dónde trabajan ustedes? Déjenme su dirección Déjenme sus contactos O Instagram Lo que sea La aplicación cromada en las uñas Mi amor Para que te sientas como un robot Pero no un robot cualquiera No, no Tú eres un robot dorado Miren eso Wow Me encanta Si así es el futuro Pues sí me gusta el futuro Con uñas cromadas Y con ustedes suscritos al canal Vámonos Hagan clic en suscríbanse Y me gusta Ay, qué hermosas estas uñas Wow Eso sí que es talento Mi amor Hermosísimo Ay, miren esto Se ve muy artística esta uña Con los diferentes colores Me recuerda como a la uña Karol G Me recuerda como a el concierto de Karol G No sé qué dicen ustedes Salve por todos los colores Me encanta Se ve muy bonita Esta sí que me la haría Ay, las uñas del arco iris Empieza con negro Que es como que Ok, como vamos a terminar en arco iris de negro Yo como que estoy como Ok, TikTok son los que tienes que confiar en el proceso Que si no han visto esos videos Amorcitos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Sí, sí queda el arco iris Ok, no es lo que esperaba Sinceramente yo esperaba Así como los colores sólidos Pero sí es arco iris Y se ve súper cool Oh wow Estas uñas están increíbles Con rosado Y con rubor Se las está haciendo Y después le pone un diseño por encima Qué bonito Yo siento que yo les haría como un diseño de corazón Pero también les está haciendo un lazo Que creo que queda muy bonito Es como muy coqueto Y son unas uñas como más mate A mí me gustan mucho las uñas así ¿Qué dicen ustedes? ¿Uñas mate o brillante? Comentenme La uña roja Ay, por encima le puso brillo Sinceramente el color rojo en las uñas A mí me parece que queda increíble ¡Wow! Que de 100 palabras Esas uñas están así como Para estar todo el día así Mostrando tus uñas Oh, miren este polvo así súper brillante Ay, me encanta Necesito hacerme unas uñas así ¿Alguien sabe de una persona Que sepa hacer uñas así increíbles? Por favor, recomiéndeme Las uñas amarillas para la primavera Eh, no sé Amorcitos Los que me conocen Saben qué opino yo Sobre las uñas amarillas Y el amarillo en general Si me conocen Comentenme Comentenme qué opino yo De color amarillo Voy a ver qué tanto me conocen Oh, mirenlas con las nubes Qué hermosas estas uñas Me encantan Oh, por Dios Amo Wow, amo estas uñas Se ven tan naturales Pero tienen ese toquecito De verdad Me encanta Ay, no sé Aquí ha sido como que la araña Oh, Dios mío Esta técnica se ve avanzada Y es para que parezca Es como un espejo la uña Oh, por Dios No solamente técnica avanzada Sino también con muchísima creatividad Oye, miren el brillo Me encanta Ay, las uñas como celestiales Me encantan Como tienen así como puntitos Por toda la uña Es como cositas así chiquititas Que de verdad Terminan así como un diseño hermoso Lo amo Las uñas de la barbenheimer De la película de la Barbie De la película del Oppenheimer Pues saben que esas películas Salieron juntas Y eso fue todo un show A ver Es como que son películas Muy opuestas Miren, entonces tienen el rosado Y el negro Oh, Dios mío Pero esto tiene capas Miren Están aquí como quitándole La capa superficial a la uña Mi amor Qué dedicación Wow Uy, me encanta este color azul Se siente como una alberca Como que nos vamos a nadar Y ahora le vamos a poner Este brillo encima ¡Qué mágico! Oigan, esto está muy hermoso Oh, por Dios Es como que la magia Hecha uña Mi amor La amé Ah, miren Aquí puliendo esa uña Mi amor Por un momento pensé Que la pintura era dorada Pero no Ah, miren Con el pincel Eso es paciencia Pintando casi que la mitad De la uña A punta de pincel Wow Pero qué bonito Miren Quedaron muy limpias Uno se siente así Como tan diva Cuando te hacen las manos Como Quedé como nueva Wow Este color es muy único Es como amarillo Pero brillante Qué hermoso Este es el color Para las uñas Es como el estilo De Hailey Bieber Pero así como Más moderno Y no solamente eso Sino que miren Le ponen este polvo Para que sea así Bien ese brillo Me encanta Y aparte Después de eso Le van a poner un diseño Miren las cerezas Qué lindas las cerecitas Son muy sutiles Pero las amo Bellas Ay, qué bonitos esos colores ¿Qué? Estos colores me recuerdan Un poco nuestra paleta De maquillaje Con color pop Amorcitos Tal vez el azul Porque el rosa No tanto Porque tiene más morado Pero ustedes saben Nuestra paleta de maquillaje Con color pop Es demasiado hermosa Tenemos una colección Entera de maquillaje Y si no la conocen Todavía tienen que pasarse Por la página de color pop Amorcitos Es súper hermosa Aparte es buena Bonita y barata Es súper económica Ya se ha agotado Tres veces Esta colección de maquillaje Así que pasen por la página De color pop Para conocerla Para que ustedes puedan Tener su propio maquillaje De mariale Con ustedes en su casa Así que vayan para allá Y vean todos los productos Que tenemos Tenemos la paleta Rubores, delineadores, labiales Brillo, todo Tienen que ver Tienen que pasarse Por la página de color pop Y verlo todo Amorcitos Ay miren Las uñas que son Así como con la formida Me gusta mucho El color rojo Pero esta chica Sé que tiene control Sobre ese pincel Hermoso Esta es una uña En 3D La flor en 3D Wow Wow Eso si que es dedicación A la uña Lo que me pregunto es Una uña 3D Se te quedará Atorada como en el cabello Cuando te estás peinando O ese tipo de cosas Coménteme si alguna vez La han probado Quiero saber Aquí se está haciendo Las uñas con la sombra Wow Como pinta de bien Eso es como sombra Para los ojos Pero le pinta perfecto Y le queda el diseño Así como metálico Me encantó Ay mira Con la patita de Firulais Que yo conozco a alguien Que se querría hacer Esta uña de inmediato Y esa es Abby ¿Quién sabe quién es Abby? Amorcitos Los que siguen mi canal personal Mariales y Patuque Estoy segurísima Que conocen a Abby Coménteme Miren esto Ok Primero me ponen Este acabado como perlado Que bello Se ven tan limpia Tan pura Tan hermosa Me encantó Uy Agregando todo este brillantino En la uña Y después Mi amor Me encanta Aparte parece Como nieve Las uñas de agua Oh por Dios De verdad parece Que tienen como Pequeñas burbujitas De agua Y con flores Esto es demasiada creatividad Se ven preciosas Me encantó Oh wow Que bonito esto Que parece Como una mini Que es eso Esa es la forma De la uña O el color Ay es el color Que impactante Me encanta Este morado Oh esto definitivamente Si me lo haría Se ve precioso Me encantó Me encantó Y es como que Cambia un poco El color Con el imán Que le acercan A la uña Amo Eso lo necesito En mi vida Wow Las uñas de pastel Ajá Con colores pastel Hacen unos puntitos Y después los junta Todos que quedan Como corazones Ah Esto me encanta Es tan sencillo Pero tan hermoso Amorcito Si a ustedes les encantan Los diseños de uñas Tenemos muchísimos videos Que tienen que ir a mirar Después de este Ya saben En lo que terminen De ver este video Se van a ver Todos nuestros otros videos De uñas Y me comentan La palabra pastel Para yo saber De donde vienen Y saber que esa es Nuestra palabra secreta Ya saben Palabra secreta Pastel Uy la uña Con el efecto Termal Me gusta Es muy satisfactorio Cuando empiezan a limar La uña Y salen más colores Que cool Amiga Esa uña quedó Increíble Wow Que hermoso Este diseño de uña Intercera dimensión Si que me animo Aunque este no me animo Ya va Es como que el primero Directo para diseños de uñas Que si me haría Y el segundo Directo para diseños de uñas Que no deberían existir Es como que Que le paso a mi gente Eso parece que se está derritiendo Como que Que le paso a esa pobre uña No si La uña costosa La uña de las joyas La uña de los diamantes Parece que tiene como Gemas preciosas Oh miren estos colores Me gusta Ay la flor Ay con una carita feliz Esta muy hermosa Aquí el arco iris Mi amor Pero esto es hecho Con el arte en el agua Amo Esta técnica es muy cool Miren Y me gustan mucho Estos colores que eligió El morado Verde y naranja Ajá Jamás me hubiese ocurrido A mi combinar estos colores Voy a ser sincera Y miren después Pone la uña ahí Para que salga el diseño De la uña Oh Que bonita Que le quedó increíble Miren estas uñas Son de abejitas Ay me encantan las abejas Son demasiado lindas Oh por Dios La miel Ay que hermoso Me encanta que está Así dorada Y brillante Ay y la abejita Niñatura La amo Quiero hacerme este diseño De uñas Amo las abejitas Así en mi mano Pero no quiero una abejita Persiguiendome Gracias Abejita quédate por allá Oh wow Miren este diseño Que hermoso El brillo Me encanta Ustedes saben que yo Amo las uñas Que son así como transparentes Aunque bueno Una vez más Yo con las uñas Pasando pena Humillada Aquí con el corazoncito Me encanta Pero es como con relleno Como 3D Wow Miren con el brillo Dios mío Pero este es otro nivel Esto que es presupuesto Porque esa uña Tarda en hacerse Costosa mi amor Es como para la San Valentín Que y aparte Le ponen un líquido adentro Que bonito Aparte está muy satisfactoria Hasta como para diseños De uñas más satisfactorios Que amorcito Si no viste esos videos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar O las uñas abstractas Para que parezcan como Una especie De Como Plantas Es bonita Es muy creativo Como crear la uña perfecta Estilo hombre Y miren Tiene diferentes colores Lo hace aquí Con una esponja Wow Esto es como que Tienes que confiar En el proceso de verdad Que hermosas Me encanta Yo me las haría Tal vez de un solo color Pero que dicen ustedes ¿Les gusta más con varios colores O con un solo color? Comentenme Aquí está una uña negra Y después miren Como le pone otro color Por encima Para que le quede así Como metalizado Y el color así Como brillante Wow Parece como una galaxia Una uña del espacio Está Fabulosa Wow Yo me quiero hacer Este diseño de uñas De verdad Me encantó Las uñas de leopardo O como hace un leopardo No sé Soy mala con los sonidos de animal Pero con las uñas de leopardo Mi amor Me encanta Porque solo como un detallito Hermoso Oh Las uñas elegantes Y marmoleadas Mi amor Oh Si se ven elegantes Se ven costosas Me encantó Quiero aprender A hacerme eso Yo misma Uh Miren estas uñas Como cambian de color La van a hacer Con un clip ¿Qué? Mi amor Aquí la creatividad Esto me encanta Aquí tienen para hacer La forma ¿Alguna vez se han hecho Un diseño de uñas Con clips? Wow Ahí viene el color Uh Amo como cambia el color Y luego aquí le dan La forma Con este clip Oh Dios mío Es que esto está como Para las personas Con creatividad Nivel Dios Mi amor Esto es otro nivel Qué hermoso Los corazones Wow Miren esta uña El color que le ponen Oh por Dios Me encanta Como se ve así Como metalizada Ustedes saben que yo Amo los colores así Metalizados Parece como de sirena Ay encima Que le van a agregar Negro Oh Dios mío Ok estoy como que Vamos a confiar En este proceso ¿Qué? Ay Dios mío El pedazo de papel Wow Pero esto es dedicación A la uña ¿Cuánto tiempo Pasó una uña Mi amor? Oh que bonita Oh wow Esto definitivamente Me lo haría Pero no sé Ustedes saben que yo Tengo mucha paciencia Para quedarme ahí Como que mostrando las manos No sé Siento que tardaría Mucho rato ¿Ustedes cuánto tiempo Creen que se podrían Quedar sentados Mientras les hacen las manitas? Yo creo que en verdad Si pongo un video de esos De mariales de una hora Pues me puedo quedar Mínimo 10 horas Porque hay muchos videos De una hora Mi amor Que aburcitos Si no han visto Nuestros videos de una hora Deben ser que no están Suscritos al canal Así que hagan click Allá abajito Y suscríbanse Oh wow Pero miren estas Blanco y negro Solo en el borde Está cool Me recuerda como A una lombriz Pero una lombriz Facho Así como que Ay me gusta esa lombriz Ay como que Ja la lombriz Me encanta Icónica Oh wow De verdad que está preciosa Me encanta como Tienen color Solamente en las puntas Bella Necesito inspiración Para unas uñas Para la boda Ajá Esta miren Es así como Súper sencilla Pero al mismo tiempo Elegante A ver que bonito Ay la voy a poner brillo Ah Que hermosas Estas uñas Oh wow Eso si que está precioso Y ahora la voy a poner También con unas perlas Ay que lindas Están perfectas De verdad Oh wow Miren todos estos Brillos en las uñas Dios mío Ella dijo Mi amor Si mis uñas Brillen más que tu futuro Mirenla para acá Me encanta Aunque parte de mi Quisiera que la uña Estuviera como Completamente hecha de brillo Que no tuviera el centro Ese de color Si no solamente Brillo Puro brillo Oh no Si la de leopardo Mi amor Uy eso está muy cool Y con brillo Me gusta que son distintas Como que estas no las he visto Muy a menudo Yo si me las haría La verdad Está muy cool Me encanta Este color rosado Pero como metalizado Wow Y el corazoncito Está hermoso Wow Eso está precioso Queda perfecta La quiero Ay que bonito Con esta florecita Oh por Dios Que hermoso ese diseño Se ve demasiado estético Oh wow Ok necesito unas uñas así Ustedes saben En este momento Pueden creer que tengo Puestas uñitas Amorcitos Yo se las mostré A mis amorcitos VIP Y si no las vieron Es porque no está Siguiendo en mi canal personal Mariales Simpatuque Pero las mías También tienen florecitas No se las voy a mostrar de cerca Porque solamente las vieron de cerca En mi canal personal Mariales Simpatuque Ya lo saben Las uñas Clean girl Ay miren ¿A quién le gusta La aesthetic clean girl Mi amor Uno siempre está así Como que Ay pero es que Miren I'm just a girl Me encantó Ay las pega La uña Oh wow Eso es muy satisfactorio Cuando la pega Aquí está haciendo el diseño Las puntitas Ajá Ay como le hace aquí Para pintar La flor Wow La verdad que Tienes mucha paciencia Para hacerse las uñas Dios mío Yo como que Ah Qué bonito quedó Uy Me en blanco y negro El diseño de uñas ¿Cómo hace para tener Esa precisión? Están trabajando Con ese pincel Tan delgadito Y lo hace de una forma Tan precisa Que de verdad Me deja impactada Mi amor Wow Miren aquí Esas uñas así cuadradas Mi amor Che aquí le ponen Ese brillo Son como grises Eso está bien creativo Estas uñas Me las haría Las uñas de la Barbie Cuéntenme Quién vio la película De Barbie Si les gustó Si no les gustó Cómo fueron vestidos Ustedes seguramente Saben todo Sobre cuando fuimos A ver la película De Barbie Porque yo subí Videitos cortos En mi página De Facebook Si no se han pasado Por mi página De Facebook No sé Qué están esperando Vayan por allá Y háganle me gusta Uy Aquí haciendo el diseño De uña Con el hisopo Con el Q-tip Oh pero se ve muy cool Me gusta como quedó Está bien creativo Parece el cielo Oh por Dios Qué hermoso La obra de arte En la uña Qué bonito Me encanta Oh por Dios No sé Es que eso es arte Mi amor Literalmente Inspirado En un cuadro De la Van Gogh Pegado en tu uña Eso está precioso Estas son unas uñas Coreanas Es que en Corea Según su diseño De uña De verdad Increíble Ustedes saben que Ya en Asia Esa gente está avanzada Amo El sello se pasa Miren qué hermoso Cada uña es diferente Y tengo tercera dimensión Este diseño de uña Definitivamente Sí me lo haría Es que muero Por hacerme algo así Todos los acercamientos Y así como que Quiero vivir en esas uñas Son demasiado hermosas Aquí están haciendo Las uñas con gradiente Oh qué bello Ay miren Para hacerlo bien Tienen que limpiar el pincel Para que se mezclen los colores Aquí estamos aprendiendo Todos los trucos Mi amor Si ustedes saben Me encanta enseñar nuevos trucos Por eso tenemos muchos videos Con trucos para chicas Que amorcito Si no han visto esos videos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Wow Le pusieron también rosa Qué hermoso Miren y después Lo ponen en la máquina Y miren cómo se ve Amo No si las uñas Que prende el pincel Yo quiero esta uña Tecnológica Así más hermosas Así más hermosas Amo Esto es dedicación al arte Hermosísimo También que lindas Aparente ese corazón ¿Cómo se hace para ponerle color? A ver Necesito confiar en este proceso De la uña Yo como que ¿Qué estamos haciendo aquí? Ay miren Y por encima Le ponen como rojo Amorcitos Ay Es una cereza Cereza corazón Si amorcito Si ustedes no han visto Nuestros tiktoks De los que tienen que confiar En el proceso Tienen que ir a mirarlo Les voy a dejar el link Y no se olviden Después de este video Se van a ver tiktoks De los que tienen que confiar En el proceso Y me comentan La palabra secreta Cerezas Hermosas quedaron esas uñas Las uñas hechas De sombra de los ojos Uy me encanta Pero que creatividad Y queda así como La manicure perfecta Ustedes saben que yo Amo el maquillaje Y si no lo saben Es porque no me están siguiendo En mi tiktok Mariale español Donde ahí les subo Contenido increíble Y solamente lo pueden ver Allá en mi tiktok Así que vayan Mariale español Para que me sigan en tiktok La fresa en las uñas Ay que bonito Me encanta Como son diseños Así pequeñitos En las uñas Como una fresita Chiquitita Muy adorable Que coquet Estas uñas Con naranja Ay que bonito Siento que naranja Es un color Que no vemos Como tan a menudo En las uñas Y en verdad Súper bonito Ese color Me encantó Aquí la artista Haciendose las uñas Uy me gustan esos colores Así como neutrales Todo el diseño Ah como tipo francesa Para esto hay que tener Demasiada precisión Mi amor Yo como que no sé Si yo podría Oh dios mío Y después con marrón Y así a todos los puntitos Como una flor Ay este me encanta Definitivamente Si me lo haría Me gusta mucho También la forma De la uña Está muy bonita Oh wow Las uñas Con el diseño En 3D Y después le ponen Ese efecto Como metalizado Por encima Lo único Lo único es que Las veo tan largas Yo no sé Si puedo funcionar Con uñas tan largas De verdad Oh por dios Miren estas uñas Como de De hielo Wow De verdad Parece que tiene Hielo por debajo Que están increíbles Estas si me las haría Pero hay demasiados Diseños de uñas Que no me haría Y amorcitos He hecho muchos videos Sobre eso Después que vean Este video De diseños de uñas Que si me haría Vayan a ver uno De diseños de uñas Que no me haría Que no deberían existir Y comentenme La palabra secreta Hielo Ya saben Palabra secreta Entre nosotros Es hielo Aquí el buquet lavanda Está literalmente Dibujando flores En la uña Pero es un diseño Tan bonito Como tan sencillo Porque unos diseños De flores Que te hacen Que tú como que No sé No sé si esto me gustó Pero eso está precioso Oh wow Miren aquí Haciendolo puntito Por puntito Ay eso está Muy satisfactorio Y es muy sencillo Por fin Un diseño de uñas Que yo puedo decir Está como la tendencia Del baile De Kylie Jenner Que por fin Fue un baile Que pude hacer Y si no saben Lo que estoy hablando Es porque no me sigue En mi tiktok Así que Pues ni modo Miren para la primavera Estas uñas Ay Dios mío Le están limpiando Bien la cutícula Importante Me encanta la forma Ay el rosado Que bonito Que bien pone ese color Ah que siendo la flor Que estetic Amo Wow Miren que bonita Esta uña Me encanta Me encanta Se ve tan satisfactoria Ella Uuuu Tiene como unas fresitas Porque me provoca Aplastar esto Uuuu Si así como brillantita Uuuu Esperen Amo este sonido Hola Vamos a poner acá Como unos lazos A la decoración Mi amor Ay me encanta Es muy relajante Uuuu Eso sí que está Súper satisfactorio Que bonito Son muy coquet Estas uñas Ver que estetic Oh el brillo Ajá Miren como queda El resultado final Oh wow Ajá Vamos a ponerle un poquito Más de brillo Porque lo necesita Mi amor Lo único que me parece Que son súper largas Ustedes serían un diseño De uñas así de largo Amorcitos Comentenme Oh wow Espérense Ya vas ¿Qué uñas que tienen? Parecen como una bola disco Me encantaron Amo demasiado Es que ni siquiera necesitas Ponerte anillos Ni nada Por ese estilo Porque ya tus uñas Están así como que Ajá Ajá Aquí estoy Mi amor Oh miren Como hacen este diseño Que bonito Oh wow Me encantó Ay después las puso como mate O brillante Ya vas Espérense Mate o brillante A ustedes que les gusta más Uñas mate o brillante Comentenme Miren esto Dios mío Que está dibujando un pavorreal Esto sí que es arte Wow Me quedo en shock Cómo me lo hace de bien Es que Que artista Artista Esto me recuerda A nuestros tiktoks De artistas nivel Dios Que amor Si ustedes no han visto esos videos De artistas nivel Dios Se los están perdiendo Y necesitan ir a mirarlos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Y me comentan Después que vean ese video Ya saben Serán de aquí Ven el video de artistas nivel Dios Y después comenten La palabra secreta Pavorreal Yo cuando veo esa palabra Secreta comentada Le voy a dar me gusta Porque voy a saber Que vieron esta parte del video Cuando yo lo vea Voy a decir Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Miren este brillo Qué hermoso Ay estos colores Bellísimos Amo No sé cómo vale para tener De verdad Esa precisión Mi mano está ya temblando Es que de verdad Un cirujano Y una manicurista Es lo mismo Tienen ese pulso Bien preciso Las uñas tipo espejo Allá va Que quiero ver en el espejo Pues tengo mi uña Para eso Lista Bonito En blanco Y dorado Unas manos Así elegantes Unos colores De reina Mi amor Elegancia Oh wow La florecita Qué lindo Demasiado detalle Mi amor Qué hermoso Le quedaron Miren esta uña gigante Ven No había pensado en eso Pero si tú tienes Una uña esa gigantesca No te va a durar La pintura de uña Porque tienes que pintar Demasiada superficie Ven Por eso me gustan Mis uñitas cortas Son útiles Y aparte ahorrativas Me encanta Buena, bonita y barata Ustedes saben que a mí Esas cosas me gustan Wow Miren todos los diseños Que le hicieron Mi amor El sol La nube Esta es una gente dedicada Las puntitas verdes Para el verano Ay qué bonito Aparte me gusta este verde Son dos tonos diferentes Qué hermoso Bueno Tres tonos están utilizando Parece que fueron Como unas matitas Qué lindo Estas uñas moradas Las amo Oh por Dios Se las está haciendo ella misma Quiero recrear esto Es como que Lo quiero hacer mi tiktok Mariela Española Amorcito Si no me siguen por ahí todavía De verdad lo quiero recrear Pero yo no tengo esa forma de uña Como que su forma natural de la uña Es espectacular Amén Ay miren Las uñas de cereza Oh con rojo Esta es una chica que le gusta mucho el color rojo Se cambió uña roja por uña roja Ella dijo de rojo a rojo Listo Wow Pero ahora el color rojo Es nada más en las puntitas Qué hermoso Me encanta ese diseño Oh miren esto Me encanta ese diseño Es muy creativo Es sencillo pero me gusta Ay qué lindas Amo los dibujos Oh por Dios A mí me gustan las uñas Que en verdad Tienen como muchas cosas diferentes Como hay cada dedo distinto Eso me parece que se ve súper cool Las amo todas Con gatitos Oh por Dios Y me gusta que hay versiones largas Versiones cortas Lo amo Oh wow Estas son unas uñas en 3D Miren Tercera dimensión Qué cool Me encanta como las hacen Con textura Relieve Ay las voy a hacer con sombra de ojos Wow Miren los colores Me encantan Esto está muy creativo Amé Cómo quedaron Esto definitivamente Sí me lo haría O tu cliente quiere ponerse cadenas en las uñas Dios mío Pero es que mi gente Ya estamos inventando muchas cosas Cómo que cadenas en las uñas Wow Y alrededor de las uñas Ay Dios mío Ok Otras cadenas Cómo queda Le puse unos números Ok ¿Saben qué me gusta? Así me lo haría Porque es algo sencillo Pero que Como que un toque divertido Estuve por un momento Como que ya va Estoy que vendiendo para más bien Diseños de uñas Que no deberían existir Que amorcito Si no han visto esos videos Dios mío Se los están perdiendo Porque hay unos diseños Que uno se queda como que Auxilio Uy qué bonita es esta Con las flores Esto me encanta Eso se ve demasiado esteric En serio Necesito unas uñas así ¿Alguien sabe quién me puede hacer Unas uñas así? Cómo consigo Alguien bueno que sepa Bueno, bonito y barato Importante Oh wow Qué hermoso Ese color de uña brillante Es como de Barbie Literalmente Ese rosado Es el rosado más Barbie Que he visto en mi vida Las uñas de arcoiris A mí me gustan mucho Las uñas así Porque me encanta Cuando tienen varios colores Pero la precisión Que tienes que tener en esa mano Dios mío Yo no podría jamás Ay me encanta Ay como con el brillo Se pasa Le queda hermosa De verdad se ven mágicas Qué bonitas Oh miren la uña coqueta Tiene el lacito Pero es un lacito coqueta Así bien sencillo Oh Wow De verdad ¿Cómo hacen para dibujar así también? Me quedo en shock Las uñas de la Hello Kitty Como de dulce Ay qué bonito Ok necesito verla Ok necesito verla Oh Qué Son muy hermosas Lo malo es que son como muy largas para mí Ustedes saben que me gustan los diseños de uñas cortitos Uñas cromadas con rosado Ay me encantó su outfit Esta fue la inspiración Ok ese es el antes Ella dijo arréglame estas uñas Y el después Dios mío ya va Ok voy a tener que esto está como tiktoks En los que dije confiar en el proceso Estoy como que Eh Para ver Ah si se ven bonitas Ok ok Se quedaron bien Yo creo que No me pongas a sufrir por favor Qué hermoso Esto es como de la sirenita Así me imagino yo que tenía Ariel sus uñas Voy a decir que sí Yo le voy a decir eso a mis hijos Listo Uy la uña francesa Pero como con color vainilla Uy No sé por qué esa combinación Me da como ganas de comerme como un dulce Como tomarme un té O tal vez un cafecito Y algo así como Por la tarde Delicioso Qué bonita le quedan Miren la forma de sus uñas Wow Me encantó Oh wow Miren ese color Amo el brillo Y esta chica tiene las uñas hermosísimas Así súper largas Se le ven saludables Dios le bendiga esas uñas Mi amor Oh wow Miren la forma Le está haciendo como una forma Como en 3D Oh qué hermoso Sinceramente La versión más sencilla Más básica Así nada de forma 3D A mí también me gustaba muchísimo A mí me gustan como los diseños simples ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustan los diseños simples O los diseños más avanzados? Comentenme Wow Es como de sirena Hermoso Amorcito Si les gusta Háganle deditos arriba al video Vámonos Intentando hacer estas uñas Estilo rubor Ajá Tienen como que color en el centro Ustedes saben que yo amo el rubor Es como que sin rubor No puedo vivir Mi amor Miren qué bonitas quedaron Ay me encantan Con el corazón Ay moradas Amo el color morado Ustedes saben eso Se ve hermosa Se ve muy así como para la primavera Me encantan ¿Pero qué es esto? Esto es otro nivel Wow Imagínense el trabajo que tienes que llevar a hacer una uña así Mucha dedicación Oh qué bonito Esto se ve como muy futurista Me encantó Oh por Dios Qué hermosas estas uñas Son como súper románticas Me encantan Y la vi en estos brillitos Qué Están preciosas Más este accesorio Amé Las necesito en mi vida Oh wow Hasta comida con los aretes Me encantó Oh qué hermoso Ay y con la lucecita Mi amor Yo pendiente Que está viendo ella atrás en el fondo ¿Cómo que? ¿Por qué no está viendo el video nuevo de Mariale? Yo no entiendo Si aquella no sabe que quiere video nuevo todos los días Debe ser que no está suscrito al canal Tú que estás suscrito Sí sabes que quiere video nuevo todos los días ¿Verdad? Wow Dice que es uñas de hadas Pero sinceramente para mí son como de la cenicienta Amo ese color Ay miren Es que después le van a hacer otro diseño por encima Parecen de verdad unas alas Como de las hadas Oh wow ¿Qué? Y estos anillos van a la perfección Me gusta mucho el diseño que le hicieron por encima Pero sinceramente Solo con el color azul Así como con brillo Se veían preciosas esas uñas Las uñas de estrella ¡Ah qué hermosas! Es como que sacaste una estrella de una uña Y se la pusiste a la otra ¡Amé! Uy las uñas coquetes Ustedes saben me encantan las cosas coquetes Oh wow Van a ser pequeñas y cuadradas Ahí le está dando su formita Oh el color ¡Qué bonito! ¡El lazo! ¡Ay qué hermosas esas uñas! Me encantan las cosas así coquetes Ok, uñas de flor súper fácil ¿Se está haciendo el diseño así en el dedo? ¡Ay como una flor! ¡Qué lindo! El dedo es básicamente como un sello ¡Wow! Les quedaron hermosas Las uñas de rubor morado ¡Uh! Me encanta Todo muy estéril ¡Ay miren! Si con la sombra de ojos ¡Mi amor! Yo no he probado hacerme eso de las uñas Necesito hacerlo ¡Amo el diseño! Se ve muy futurista ¡Me encanta! Esta es la rutina para que tengas tus uñas impecables Miren pues ¡Ah! ¡No! Si hasta se afeita la mano Nunca había pensado en eso ¡Wow! La limpieza profunda El hidratante Todo esto para la mano ¡Wow! Me estoy dando cuenta que estoy maltratando mis manos Sinceramente Así miren Una bebida refrescante mientras esperas ¡Wow! En verdad le quedaron bellas esas uñas Las uñas de leopardo ¡Ah! Para ver esto ¡Dios mío! Ya dijo transición ¡Ay! Ese me gusta Porque es como leopardo Pero no es así ¡Leopardo! Ya saben Como que Ok Sencilla Como que soy un leopardo bien chic Mi amor Me encanta ¿Cómo hago esto? ¡Uy! ¡Qué bonito ese diseño! Primero le pone blanco Ajá Esta es la parte de Quiero saber Cómo hacer lo azul De todos esos colores Ajá Para que se mezclen ¡Qué bonito como queda! ¡Oh! Dios mío Ajá Y después lo recoge Y lo pone en la uña Con el pincel Mira Aquí estamos aprendiendo Los secretos de la manicure ¡Ay! Me encanta Me recuerda como al mar Como a la playa Me encanta ¿Qué? Con las caritas felices ¡Ay! Dios mío Y burbujas ¡Qué lindo! No pero hay que dibujar Burbuja por burbuja Yo estoy así como que No sé si tengo la paciencia Ya va Deja de poner un video Nuevo de Mariales Para ponerme Sentarme Hacerme las uñas Amorcitos ¿Ustedes juegos están Haciendo las uñas? ¿Qué hacen? ¿Qué ponen para entretenerse? Comentenme Necesito saber ¡Qué bonitas quedaron! El después Pues la uña corta Ahora quiere ser natural Así se hace el diseño ¡Uy! Con oro ¡Ay! Pero amiga costosa Ya dijo natural Pero millonaria Mi amor ¡Ay! Me encanta ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira esto dice Que está como raro Pero si le gusta Para ver En verdad Si como que no conecta Los colores de la uña Los deja separados ¿Ustedes qué dicen? ¿Serían este diseño de uña así O no? Comentenme ¡Ay! Las francesas Como de primavera ¡Ay! Esperen Esta combinación de colores Yo normalmente diría Que odio Esta combinación de colores Porque yo amo el morado Y ustedes saben Que odio el amarillo De hecho En mi TikTok Marial En español Me han etiquetado Varias veces En TikToks amarillos Y yo como que ¿Por qué me hacen esto? ¡Ah! Yo me meto en mi TikTok De lo más tranquila De lo más feliz Así como que ¡Ay! A ver qué cosas divertidas Hay por aquí Y veo que me están mencionando En TikToks De cosas amarillas Sí Y yo como que ¿Pero por qué me hacen sufrir así? Ustedes saben Que a mí no me gusta El color amarillo Pero siempre me etiquetan ahí Y yo no sé por qué me hacen esto Pero sí Por eso normalmente diría Que no me gusta esta combinación Porque es como tomar Mi color favorito El morado Que me encanta Y luego el que más odio Amarillo Pero la verdad Me gusta la combinación Queda muy bonita Ay miren esta Es de forma cuadrada Tenía bastante tiempo Sin ver uñas cuadradas Pero le puso solamente Esa parte roja Ok ya va Estoy como que confiando En este proceso Oh Dios mío Porque parecía Que se le hubiese ensuciado La mano Parecía que estaba Como que TikToks Que solamente las chicas Entenderán Mi amor Ya ustedes saben Si no han visto Nuestros videos de TikToks Que solamente las chicas Entenderán Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Y me comentan La palabra secreta Uñas Uh las uñas moradas Ok aquí se está poniendo La base Me encanta que ella Se pone los guantes Para proteger su mano De la luz Oh que bonito Estas son como las uñas Del futuro Mi amor Me encantó Wow Aquí es un set XXL Oh Dios mío Les voy a poner más largas ¿Cómo hace la gente Para tener esas uñas Tan largas? Yo necesito saber ¿Cómo? Yo me habría Arañado Pero es que Todas mis partes Todas ¿Cómo hacen? Ay Dios mío Aparte le voy a poner Como 3D Sobre la uña No solamente que es Súper larga Sino también 3D Miren la que puede Puede Yo si pudiese Tener uñas así de largas Las tendría Porque de verdad Que las manos Se ven así como Tan estetic Se ven así como Bien bonitas Me encanta este diseño Wow Oh miren aquí Como está haciéndole La uña Oh que cool Esto está como dark Ustedes saben Que a mí la onda dark Me gusta Me encantó Oh miren acá Ella dijo Como que todo Va a ser celeste Esas uñas Son sus uñas reales ¿Ustedes qué creen? ¿Serán de verdad O serán de mentira? Yo creo que son de verdad Que increíble Dios le bendiga Esas uñas Mi amor Wow Que hermoso Quisiera yo poder pintarme Las uñas así Y ahora Ah mira Se va a poner hidratante De manos Ah esa será la técnica Para cuidarse las manos Wow En verdad Uno se tiene que cuidar Las manos Amorcitos Amorcitos Si han visto nuestros videos De trucos Que todas las chicas necesitan Ahí les he hablado De técnicas para cuidar las manos Porque uno como que se le olvida Las manos No sé A mí se me olvida En lo personal sí Pero uno tiene que tener cuidado Para tener las manos Tan bonitas como ella Ay Dios mía Aquí la inspiración de las uñas Para la primavera Señora pero usted está bañada en joyas Dios mío una mujer costosa Uy miren eso Dorado Me encantó Como que sencillo Pero costosísimo Mi amor Las uñas para su cumpleaños Ay necesito verlas Las uñas de cumpleaños Siempre son especiales Amorcitos Coméntame Cuándo es tu cumpleaños Necesito saber O con rosado Y con naranja Qué bonito Wow Me encantaron Como quedaron No sé Las uñas de cinnamon roll Ya va Esto me está dando hambre ¿Cómo que de cinnamon roll Mi gente? Uy se ven deliciosas Eso parece como un malvado Habisco Me lo quiero comer Uy que suavecito Parece una nube Ahora que le voy a poner acá Ay que lindo Pero ya no está El cinnamon roll Yo me quedé confundida Yo como que Ok está muy bonito Todos los dulces Todos los muñecos Pero ahí el cinnamon roll Wow Miren el diseño El nivel de detalle Ah Wow Que lindo Como una nube Ok Yo creo que yo leí mal Ay dice cinnamon roll No dice cinnamon roll Será que ese es el nombre De ese personaje Igual es tan bello Oh dios mío Que vamos a hacer aquí Que está pasando Que bonito A mí esa transición Oigan ustedes saben A mí me encantan las transiciones Vamos entonces Si no me creen Me tienen que ir a seguir Mi tiktok Maneale español El día de las uñas Ay dios Como se las está sacando Y que largas son esas uñas Dios mío Ok ahora se va a hacer unas nuevas Ella misma se las hace Como puede hacer tantas cosas Con unas uñas tan largas Yo soy completamente inútil Que bonito ese diseño Ahora está poniendo brillo Que hermoso Yo quiero saber Como ellas se sacan los mocos De verdad Es que lo quiero saber Lo necesito saber Miren esto Es hecho con cinta plástica ¿Qué? Literalmente toman los pedazos De cinta plástica Y se lo pegan a la uña Me parece que se ve lindo Se ve como estetic Se ve como limpio Miren como le va dando la forma Eso está cool Me encanta Las uñas para la primavera Ajá Con estos colores claros Oh les están utilizando amarillo Ustedes saben que el color amarillo A mí no me gusta para nada Pero es cierto Que es un color muy primavera Está nacido el diseño en amarillo Ay como Unos limones Oh que bonito Me encanta como quedan estas Yo siento que también Podrían ser para el verano La verdad Siento que el limón Me recuerda como algo así Como caluroso Como así como Refrescante Estas uñas inspiradas En la Met Gala Ese vestido de la Met Gala Estuvo increíble amorcitos Los que me siguen En mis otras redes sociales Que dicen TikTok Más en el español Seguramente me vieron Hablando de la Met Gala Wow Son como literalmente de arena Que hermosas Que hermosa Esa ovejita en la uña Amo Pero eso siento que se rompería Muy fácil Oigan están preciosas El nivel de detalle En esa uña Me deja impactada Uy Haciendose las uñas acá Esto es como plateado Uy Miren Esto es un día relajante Terapia Mi amorc Ha sido un día Muy enfermenino Que bonito Como se hacen las uñas Le están dando toda la forma Ajá Amo Oh wow Ahora le voy a poner verde Siento que su diseño De uñas plateadas Al principio También estaba super cool Y ahora este verde Admito que me gustan más Las uñas anteriores Pero también están bonitas Uy Las uñas de burbuja Me gusta que este diseño Es una uña Bastante corta Porque ustedes saben Que las uñas demasiado largas A mi como que me estresan Yo quedo como que Pero que estamos haciendo Como haces para hacer tus cositas Miren el diseño Que hermoso quedo Me encantó Las uñas de bad bunny Oh por dios Como son unas uñas de bad bunny Son para que se las haga La Kendall Jenner Mi amor Oh miren la cantidad De detalle Que tienen esas uñas Que ahora se las van a poner Porque es como que Hicieron el diseño de uña Primero Y después se las van a pegar Son unas uñas esas Que se ponen con pega Uy miren como quedaron Y fue para el concierto De bad bunny Con su uña de bad bunny Esto es muy cool Oh wow Miren el detalle En estas uñas ¿Cuánto tiempo Creen ustedes Que tardaría Hacer unas uñas así? Comentenme allá bajito Demasiada paciencia Mientras te quedas Con la mano ahí tiesta Que bonitas estas Aunque se ven Que llevan muchísimo trabajo Para hacer unas uñas así Wow Como que Mucho muchas horas de trabajo Miren estas uñas Con rosa Ay como aurora El hombre Ay me encanta Con las estrellas Oh wow Eso está muy creativo Esta definitivamente Si me las haría Miren estas uñas A ver Las que están combinadas Amo estos colores Rojo y rosado Van demasiado perfectos Son como para San Valentín Que bonito Uuuu Como no se puede hacer Tan fácil Dios mio Hay gente que tiene Demasiado este talento Para hacer todos los diseños De uñas Amén Ah pero miren aquí Ya se las está pegando Ella dijo como que Yo no necesito una uña Así demasiado permanente No Yo me la pego rapidito Para que parezca Como para la piscina Para la alberca Me encanta Si vienes vacaciones Ella dijo Yo no necesito Ir a las vacaciones Las vacaciones Están siempre conmigo Ay se puso una flor También Que hermoso Esto me encanta Me siento transportada A las vacaciones Solamente con ver Esas uñas Amorcito Cuando tienen ustedes Vacaciones Coméntenme Las uñas El corazón negro Oh Esperen Eso está así como metalizado Y después le ponen Los corazones encima Pero que elegancia Pero que chic Ay esto me encanta Como se ve Se ven costosas Esas uñas Wow Esta idea Era que tus clientas Estén pelis Oh miren como lo hacen Con una esponja Y después queda así Bien cool El diseño Wow Eso fue como magia Eso me encantó Amorcito Y si quieren ver cosas Más increíbles No se olviden También pasar por mi Tik Tok Mariale Español Allá les he estado Subiendo demasiado Contenido Que está Que no se lo pueden perder Ay que bonito Este color Ese color verde Siento que está Muy de moda ¿Cuál es tu color Favorito amorcito? Coméntame aquí abajito Ahora con el azul Uuuu Parece como de cenicienta Wow Con ese brillo Me encantó Y me gusta mucho La forma Ok Estas son para la primavera Ok Con blanco Ará negro Miren la forma Esa pintura de uñas Yo estoy distraída Con las pinturas en el fondo Ay las florecitas Me gustan Son unas flores bien estéticas Oh wow Las uñas cromadas ¿Qué? Esto es como magia Me encanta Es un efecto muy satisfactorio Eso se ve súper cool Oh las uñas abstractas Para que parezcan como Una especie De Como Plantas Es bonita Es muy creativo Cómo crear la uña perfecta Estilo hombre Y miren Tiene diferentes colores Lo hace aquí Con una esponja Wow Esto es como Tienes que confiar En el proceso De verdad Que hermosas Me encanta Yo me las haría Tal vez de un solo color Pero que dicen ustedes Les gusta más Con varios colores O con un solo color Coméntenme Aquí está Una uña negra Y después Miren Como le pone otro color Por encima Para que le quede así Como metalizado Y el color así Como brillante Wow Parece como una galaxia Una uña del espacio Está Fabulosa Wow Yo me quiero hacer Este diseño de uñas De verdad Me encantó Las uñas de leopardo O como hace un leopardo No sé Soy mala con los sonidos de animal Pero con las uñas de leopardo Mi amor Me encanta Porque solo como un detallito Hermoso Oh Las uñas elegantes Y marmoleadas Mi amor Oh Si se ven elegantes Se ven costosas Me encantó Quiero aprender a hacerme eso Yo misma Oh Miren Estas uñas Como cambian de color La van a hacer con un clip ¿Qué? Mi amor Aquí la creatividad Esto me encanta Aquí tienen para hacer la forma ¿Alguna vez se han hecho un diseño de uñas con clips? Ahí viene el color Uh Amo como cambia el color Y luego aquí le dan la forma con este clip Oh Dios mío Esto está como para las personas con creatividad Nivel Dios Mi amor Esto es otro nivel Qué hermoso Los corazones Wow Miren esta uña El color que le ponen Oh por Dios Me encanta como se Así como metalizada Ustedes saben que yo amo los colores así metalizados Parece como de sirena Ay Encima que le van a agregar Negro Oh Dios mío Ok Estoy como que vamos a confiar en este proceso ¿Qué? Ay Dios mío El pedazo de papel Wow Pero esto es dedicación a la uña ¿Cuánto tiempo pasó una uña mi amor? Oh Qué bonita Oh wow Esto definitivamente me lo haría Pero no sé Ustedes saben que yo tengo mucha paciencia Para quedarme ahí como que mostrando las manos No sé Siento que tardaría mucho rato ¿Ustedes cuánto tiempo creen que se podría quedar sentado Mientras les hacen las manitas? Yo creo que en verdad Si pongo un video de esos de mariales de una hora Pues me pongo que dar mínimo 10 horas Porque hay muchos videos de una hora Mi amor Qué boncito Si no han visto nuestros videos de una hora Deben ser que no están suscritos al canal Así que hagan click ahí abajito Y suscríbanse Las uñas de cereza Con francesita Eso está precioso En serio quiero unas uñas de cereza Siento que estoy en un momento como de cerezas Las cerezas todo me parece muy lindo Las uñas de cereza Los vestidos con cereza Es como que estoy en un mundo Así que quiero muchas cerezas Hasta comerme las cerezas Uy las uñas 3D coquet Uy qué hermoso Me encanta ese lacito Y amo como así como perlado Estas uñas moriría por hacérmelas Las uñas 3D siempre dan como nervios Porque pienso que se van a quedar atoradas en cosas Pero estas Las amé Wow Ya estaban con los aretes Y los accesorios Qué lindo Cómo crear estas uñas marmoleadas Para la primavera Mirenlas Qué hermosas Amo la combinación de colores Bellas Uy miren estas uñas rojas Que se pueden utilizar para San Valentín O sinceramente en cualquier ocasión A mí siempre me gusta tener cosas de corazones Cómo hace esa precisión alrededor del corazón Wow Esto sí que es talento Qué hermosas Las uñas del pie Y miren como le están poniendo plateado No sé Esa pata bien glamurosa Mi amor La pata del robot Robótica Wow En serio Esto es una obra de arte Es como que Cada uña se ve tan increíble Si se me rompe una de esas Yo estaría ya llorando Como que la tragedia Uy amo el brillo Estas me gustan Están muy cool Uy con verde Oh que satisfactorio Cuando lo pintan así Esperen se puso mate Y luego le voy a poner brillo Como si fuera una francesita Me encanta como está jugando Con las diferentes texturas Y acabados de la pintura Eso está muy creativo Me gustaría algo así Pero en otro color Me encantaría como morado O en rosado Ustedes saben que el rosado Es mi color favorito ¿Cuál es tu color favorito amorcito? Coméntame Uy aquí para que tomes Esta inspiración de las uñas Ok Primero empiezan con una base Así muy clarita Luego le ponen azul Uy parece como un ojo Esperen que el unicornio Cada uña es diferente Dios mío Esto si que es dedicación Wow Me gustan mucho los diseños Que tienen uñas Donde cada una es diferente Pero Dios mío Wow Que bonita Me encantaron Ay aquí de melocotón Uuuu Amo Me gusta que no todas las uñas Están así pintadas Le puso la florecita Que hermoso Uy aquí ya está haciéndose Sus uñas como a la francesa Ya pero que película está viendo Yo no entiendo Por qué no está viendo El video nuevo de María Lea Acuérdense que aquí hay videos nuevos Todos los días Y si no se han suscrito todavía Recuerden suscribirse Hacer un click allá abajito Oh que bonitas Me gustan que son como azul Son como de princesa Que hermosa Es una francesa Pero moderna Me encanta Miren como hacen esta uña Wow Con el agua Y después lo va a sumergir ahí En el diseño Se ve muy cool eso Ay ahí va la uña Que se le ve muy bonita Me encanta como le quedó Amo Ay como de champaña Ay estas se ven costosas Como las de la Hegley Bieber Eso está como para una boda A ustedes les gustaría utilizar uñas así en su boda A mi me hubiese encantado Oh pero ya va Aquí nos vamos a preparar Dios mío Ajá Limpiando la mano Wow Pero todo esto que elegante Ah el guante Ah mire Se está preparando la mano Y se está protegiendo de la luz O sea vamos a poner la luz Esos guantes existen Para que no se le vayan a arrugar las manitas Oh wow Pero miren Ese la están pintando Que de azul Qué lindo Me gusta ese color Ay Dios mío Este manicure se ve bien costoso Miren ese producto Se ve muy muy costoso Wow Hidratada la mano Wow Es que miren De verdad Yo veo ese video Yo sé que no lo puedo costear El día de las uñas Dios mío Es que se ve muy satisfactorio Se ve muy relajante Como le están haciendo así Todo su manicure Oh wow Miren como ella quedó Ella dijo así como que Saben como no sé Acaba de hacer las uñas Que está todo el tiempo así Ella se ve que va a estar hablando Como que Amiga déjame echarte un chisme Miren este brillo Qué hermoso Ay estos colores Bellísimos Amo No sé cómo hace para tener De verdad esa precisión Mi mano está ya temblando Es que de verdad Un cirujano Y una manicurista Es lo mismo Tienen ese pulso Bien preciso Las uñas tipo espejo Allá va Que quiero ver en el espejo Pues tengo mi uña Para eso Lista Bonito en blanco Y dorado Unas manos así elegantes De unos colores de reina Mi amor Elegancia Oh wow La florecita Qué lindo Demasiado detalle Mi amor Qué hermoso le quedaron Miren esta uña gigante Ven no había pensado en eso Pero si tú tienes una uña Esa gigantesca No te va a durar La pintura de uña Porque tienes que pintar Demasiada superficie Ven por eso Me gustan mis uñitas cortas Son útiles Y aparte Ahorrativas Me encanta Buena, bonita y barata Ustedes saben que a mí Esas cosas me gustan Wow Miren todos los diseños Que le hicieron Mi amor El sol La nube Esta es una gente dedicada Las puntitas verdes Para el verano Ay qué bonito Aparte me gusta este verde Son dos tonos diferentes Qué hermoso Ah no Tres tonos están utilizando Parece que fueron Como unas matitas Qué lindo Miren esta que natural Ajá Empieza así con las uñitas cortas Y después Esta perfecta Porque se puede utilizar Para diario Me encanta Esa de verdad Es un diseño Que necesito en mi vida Y otra cosa Que necesito en mi vida Es amorcitos Suscríbanse Al canal Si no lo han hecho Todavía Haz un clic Allá abajito Es suscribirse Y no se olviden Que pueden ver Vídeos nuevos Aquí todos los días Las uñas Como de invierno Y de hielo Oh wow Literal parece que tienen hielo adentro Eso está súper cool Las amo Oh wow Miren estas Es como que tienen las inversas Las mejores amigas Me encanta Oh por dios Está hermoso Wow Miren estas uñas Parecen como gelatina Provoca comérselas De verdad Wow Como cambian los colores Y luego encima Le ponen rojo Precioso Necesito estos tonos Me encantaron Ay aquí Vamos a hacernos Unas uñas Un poco más largas Ajá Uh cuadradas Amorcito A ti que tipo de uña Te gusta Cuadrada Almendrada Corta Larga Coméntame Uh me gusta ese color Que estoy utilizando Voy a poner rojo Blanco Uh Y las fresas Que hermoso Me gusta ese diseño De fresas Yo les mostré En mi tiktok Una combinación De labios De fresa Que amorcito Si no lo vieron Quien quiera seguirme Mi tiktok Marialespañol Porque en serio Se veían super jugosos Y me encanta Todo como quedaron Creo que las cosas De fresas Están como de moda Oh wow Pero miren estas Blanco y negro Solo en el borde Está cool Me recuerda Como una lombriz Pero una lombriz Facho Así como que Ay me gusta esa lombriz Ay como que Ja la lombriz Me encanta Icónica Oh wow De verdad Que está preciosa Me encanta Como tienen color Solamente en las puntas Bella Necesito inspiración Para unas uñas Para la boda Ajá Esta miren Es así como Súper sencilla Pero al mismo tiempo Elegante A ver que bonito Ay la voy a poner brillo Ah que hermosas Estas uñas Oh wow Eso sí que está precioso Y ahora la voy a poner También con unas perlas Ay que lindas Están perfectas De verdad Oh wow Miren todos estos brillos En las uñas Dios mío Ella dijo Mi amor Si mis uñas brillan Más que tu futuro Mirenlas para acá Me encanta Aunque parte de mi Quisiera que la uña Estuviera como Completamente hecha de brillo Que no tuviera el centro Ese de color Sino solamente brillo Puro brillo Oh no Si la de leopardo Mi amor Uy eso está muy cool Y con brillo Me gusta que son distintas Como que estas no las he visto Muy a menudo Yo si me las haría La verdad Está muy cool Me encanta Este color rosado Pero como metalizado Wow Y el corazoncito Está hermoso Wow Eso está precioso Queda perfecta Ah la quiero Ay que bonito Con esta florecita Oh por Dios Que hermoso ese diseño Se ve demasiado estético Oh wow Ok necesito unas uñas así Ustedes saben En este momento Pueden creer que tengo puestas uñitas Amorcitos Yo se las mostré A mis amorcitos VIP Y si no las vieron Es porque no están siguiendo En mi canal personal Mariela Sin Patuque Pero las mías también tienen florecitas No se las voy a mostrar de cerca Porque solamente las vieron de cerca En mi canal personal Mariela Sin Patuque Ya lo saben Las uñas clean girl Ay miren A quien le gusta la estética clean girl Mi amor Uno siempre está así como que Ay pero es que miren I'm just a girl Me encantó Ay las pega la uña Oh wow Eso es muy satisfactorio Cuando la pega Aquí está haciendo el diseño Las puntitas Ajá Ay como le hace aquí Para pintar La flor Wow La verdad que hay mucha paciencia Para hacerse las uñas Dios mío Yo como que Que bonito quedó Ok probando estas uñas Por primera vez A ver Se está haciendo la limpieza Uy que satisfactorio Como se las limpia Y se las corta Esta persona si que se sabe hacer las uñas Amoritos Ustedes se hacen sus uñas Ustedes mismos Comentenme Se las cortó Y miren como le quedan Ok Ahora voy a poner blanco Ese blanco está muy bonito Me gusta como le quedaron Vamos a ponernos uñas nuevas Ay Dios mío De verdad que lo necesita Ok Esta es la inspiración Como verdes cromadas Me gusta Yo normalmente no me utilizo uñas Así como esos colores Que si verde Pero esto me parece muy lindo O sea que lo probamos Aquí está haciendo todo el diseño Ah Aquí está haciendo la forma Quiero ver el color Ahí va el verde Eh Que linda Me encantó Uñas rojo oscuro Uy como vino tinta Como la vampira A verte uñas Ok Les ensuciaron los bordes Pero después lo limpiaron Y me ha mocho Eso quedó Me lo haría 100% Uy las uñas de gelatina Ok Aquí se va a poner La pega Para darle la forma La uña Ajá Miren ahí con la luz Un rosado Que lindo Se ven demasiado bonitas Amo el acabado Que se ve literalmente Como gelatina Que hermoso Las uñas Y2K Me encanta todo su maquillaje También Ella dijo Estas uñas no las da Mi amor Necesito algo nuevo Uy se las está poniendo largas Es muy satisfactorio Cuando se pegan las uñas Ok Aquí se las va a poner Que bonitas el diseño Ok Blanco Y con plateado Estas yo las veo Como bastante modernas No son necesariamente De los años 2000 O que dicen ustedes Yo me las pondría hoy en día Me encantan esas uñas Con el relieve Las uñas hechas de sombra De los ojos Uy me encanta Pero que creatividad Y queda así como La manicure perfecta Ustedes saben que yo Amo el maquillaje Y si no lo saben Es porque no me están siguiendo En mi TikTok Mariale Español Donde ahí les subo Contenido increíble Y solamente lo pueden ver Allá en mi TikTok Así que vayan Mariale Español Para que me sigan en TikTok La fresa en las uñas Ay que bonito Me encanta como son diseños Así pequeñitos En las uñas Como una fresita chiquitita Muy adorable Que coquete Estas uñas con naranja Ay que bonito Siento que naranja Es un color que no vemos Como tan a menudo En las uñas Y en verdad Súper bonito ese color Me encantó Aquí la artista Haciéndose las uñas Uy me gustan esos colores Así como neutrales Todo el diseño Ah como tipo francesa Para esto hay que tener Demasiada precisión Mi amor Yo como que no sé Si yo podría Oh Dios mío Y después con marrón Y haciendo todos los puntitos Como una flor Ay esta me encanta Definitivamente si me lo haría Me gusta mucho también La forma de la uña Esta muy bonita Oh wow Las uñas con el diseño En 3D Y después le ponen Ese efecto como metalizado Por encima Uy Lo único es que las veo Tan largas Yo no sé si puedo funcionar Con uñas tan largas De verdad Oh por Dios Miren estas uñas Como de hielo Wow De verdad parece que Tiene hielo por debajo Que están increíbles Increíbles Estas si me las haría Pero hay demasiados diseños De uñas Que no me haría Y amorcitos He hecho muchos videos Sobre eso Después que vean Este video De diseños de uñas Que si me haría Vayan a ver Uno de diseños de uñas Que no me haría Que no deberían existir Y comentenme La palabra secreta Hielo Ya saben Palabra secreta Entre nosotros Es hielo Las uñas color lila Ay me encanta Ok quiero ver esto Ok Aquí le están poniendo La base Lo de color lila Oh que bonito Pueden creer Que esa es la forma natural De la uña De esta chica A mi las uñas naturales Casi no me crecen A ti te crecen Tus uñas naturales Amorcito Coméntame Oh wow Miren que lindo Y después encima Le está poniendo Esto como perlado Que da el color Super bonito Me encanta Como se ve con la luz Wow Eso es increíble Miren como estas brillan Wow Esto es un acabado Que no había visto antes Parecen como gelatina Parecen de mentira Que hermoso Es el color Oh wow Esta flor Super linda Y tiene un acabado Muy cool Quiero ver como Las hayas acabado Ok Aquí están Las florecitas Ah es un polvo Oh Eso queda increíble Me encanta En serio Que bonito El verano dorado Con las abejas Es como que tienen la miel Oh dios mío Estas las amo Es demasiado creativo La abejita Oh por dios Están muy tiernas Estas uñas Me encantan Las uñas Que son como De plantas Cuando eres la señora De las plantas Y lo llevas más allá Pues aquí tienes Versión uñas ¿A quién más le gustan Las plantas aquí? Coménteme bolsitos Wow Estas sí que se ven costosas Estas son como unas uñas De la realeza De verdad Miren Le voy a estar pegando acá Para que se vean largas Y después Me encanta ese tono Así como vino tinto Siento que se ve Super cool Oh wow El dorado Miren cómo hacen esto Miren cómo hacen esto Con tanta precisión Son muy largas Siento que esas uñas Son como Te portan mal La uña Te hace Oh wow Estas uñas rosadas Están preciosas Y me gusta Que son muy cortitas Ok Estas uñas moriría Por hacérmelas En serio Estas las necesito En mi vida Ay con las flores Ok Me gustan mucho Las flores en mis uñas Qué bonito Están haciendo el diseño Qué Uy Me gusta ese tipo de flor Que estaba utilizando Por alguna razón Me recuerda un poquito A la película Encanto A quien más le encanta La película Encanto A mí En serio Todas las canciones Soy como que Las amo Ahora le están a otra formita Me encantó Cómo quedaron Las uñas coquette Ay Estas están cool Porque son coquette Pero no son rosadas A mí sinceramente Me encantan las cosas coquette Y las cosas rosadas Pero también es bueno Un poquito creatividad Ya saben Hacerlos como Un poco distinto Amo este acabado Así como brillantito Transparente Y luego se me pone Un poco de azul Oh qué bonitas Amé Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo Besos Chau